El mar de Lautaro Que hay una diputada Que hoy tenía que ir a votar En contra del veto Que le agarró COVID Ah, sí Eso sí me enteré Le agarró COVID Pero estuvo tuiteando Sí Y hasta ayer Estuvo organizando actividades Sí Parece que le agarró Por la noche Le agarró la COVID Por la noche le agarró Sí Viste que por la Las gripes Y las infecciones respiratorias Suelen atacar más por la noche ¿Viste? Tiene sentido Tiene sentido Pero su alias me cierra .me.agarró.covid.mp Sí Dicen que ahí llegó la transferencia Es raro Ah, bien Viaja por transferencia El virus El via... Viaja por transferencia Bueno, hoy estamos ante La peligrosidad De la pérdida De la universidad pública Tal vez Ojalá que no Pero sí Y ojalá que No cague mucho a palo nadie Eso también me preocupa mucho ¿Vos decís? Y eso siempre me preocupa Hoy Antes de venir Estaba mirando El noticiero Y pensaba Ojalá que no sea Una jornada de palo Mirá, acá estamos En nuestro propio paraíso ¿Cómo lo ves? En nuestro propio paraíso fiscal Che, ¿sos de usar esos gorritos de arpillera en la playa? No Yo hubo un tiempo que sí Medio Mariana Te reimagino con eso Y te imagino de hecho así Y me gustaría con un lazo Eh... Ah, sí Tenía un lazo Tenía un lazo No colgando Tipo, tenía el... El pirulo Claro Pero a mí me gusta a la playa ir con sombrero, bolso playero, lona de playa Vos tenés todo Tengo todo ¿Carpa tenés? No ¿Sombrilla no? Vos vas así y te tirás... Yo voy a tomar sol O sea, voy tipo lagarto Ah, no, detesto... Es lo que más detesto de la playa Y si no, me gusta meterme abajo humedanito No, no, no curto mucho sombrilla ¿No? No Uf, no, yo sin sombrilla no te voy a la playa ni a palos Si tenés pinta de no O sea, mi categoría de hecho es o eso o ir tipo... Por eso me gusta más la montaña, ¿viste? La montaña tiene arbolitos, tiene playa, pero tiene siempre sombra Pero tenés que más igual también Sí, sí, protector, ahí es el protector Pero tiene que tener siempre un arbolito donde yo me pueda poner a la sombra Claro Igual por suerte en mi grupo de amigues hay mucho team sombra Ah, ok Así que es una batalla que se... No, no, yo soy team sol, pero podemos... Por ejemplo, Meli Meli, que está en controles de video Sí Meli Burrient, que además es una de mis mejores amigas Hemos tenido viajes juntas Y ella es team sombra, pero tipo... Ni un... Ni una pizquita de sol Y nos quedamos mitad y mitad Yo al sol y ella abajo de una sombra Bueno, por eso, pero para eso es ideal para mí tipo la montaña Los lugares que tienen río, porque tienen árbol Entonces el que quiere se pone al sol El que no quiere se va a la sombra El que quiere se mete al agua El que quiere junta piedrita El que quiere hace patito Bueno, no nos hemos ido tan lejos con Meli ¿No? Hemos ido a Chacomús ¿No metieron en Córdoba? Ah, sí, Córdoba sí, pero no montaña Córdoba ciudad Ah, ustedes fueron a tomar ferne Nosotros fuimos a estudiar A la Universidad Pública Ah, me las imagino Sí, en serio, boludo Pero después no tomaban un fernecito Sí, tomábamos... ¿Cómo se llamaba? Pritiado ¿Qué es eso? Yo no tomaba, Iván Pritiado Allá en Córdoba Esto tú Mirá, tú Voy a decir esto sin extenderme mucho No Ah, bueno, cierto En Córdoba Quiero decir esto Y si hay algún cordobés Alguna cordobesa en la sala Que salga a hablar Es mentira que Córdoba A ver Es la capital del ferne Uh, te estás poniendo muy bartera me parece No, amo Córdoba Amo los cordobeses Córdoba No se nota porque les diste en el clavo de la identidad No, pero yo les voy a dar la identidad O sea, voy a revelar su verdadera identidad Ojo, esto es como cuando una persona que no es de la comunidad trola Te viene a hablar de la comunidad trola Le estás hablando al cordobés sin ser cordobés Pero es como si hubiese tenido experiencias trolas ¿Entendés? Porque tuviste experiencias cordobesas Viví cuatro meses en Córdoba Y a ver, ¿qué te dio? Ay, ay, ay Vivimos cuatro meses en Córdoba con Meli Ah, fueron de verdad a estudiar Fuimos a estudiar ¿Qué mierda hacían? Fuimos de intercambio Intercambio nacional Era un intercambio Yo fui a Chascobus también a mi intercambio Pará, contame, ¿qué hacían? Un cuatrimestre en la Universidad de Córdoba ¿De Córdoba? En la Universidad de Comunicación de Córdoba Bueno, pará Y a ver, ¿vos qué decís? ¿Qué los cordobés es qué? Es la capital del Pritiago ¿Qué chuta es el Pritiago? Vino con Priti Ah, con Priti La Priti Cola La Priti Limón No, la Priti Limón O Priti Pomelo Era amiga Limón, ¿no? Debe ser la Pomelo capaz Limón, limón Priti Limón Claro, ustedes fueron, claro Intercambio en la Universidad Pública Ahí se toma la Priti Ahí me cierra lo de la Priti En la fiesta del Bosquecito Que era el Bosquecito Es como la zona universitaria Donde dan como las partes de atrás De todas las facultades Ciudad Universitaria sería Y ahí hacían fiestas Que se llamaba la fiesta del Bosquecito Ah, lindo nombre Y en la fiesta del Bosquecito Sí, porque era como un Bosquecito Y en la fiesta del Bosquecito El Pritiago salía como loco Claro No, no Qué Fernén y Fernén Era la capital del Pritiago Es así Y bueno, con Meli Cursamos un cuatrimestre ahí Y tomaron mucho Priti con vino Ella tomó Priti con vino, sí Igual Yo, no sé Más birrera creo que estaba Sí, acá se toma con Priti El vino también El Calimocho le dice El Calimocho Sí, gracias por decirlo igual Porque a veces digo Calimocho Y nadie me entiende Lo dice Meli también Bueno, Calimocho Like el Calimocho O sea, en verano Un Calimocho está bien Sí, sí Yo no soy muy vinera Claro Bueno, pero con una Priti ¿Te lo tomás? No, no, no tomo vino Ah, nunca En esos cuatro meses ¿No probaste la identidad cordobesa? No sé si probé o no Pero no No lo curtí mucho Bueno Estaba ahí pero no No lo curtí Dos estabas muy preocupadas Estudiando, te imagino Estábamos las dos muy preocupadas Sacamos puros nueve y diez Sí Mira Qué genio Saludamos también a Emi y a Emilio Acuña Nuestro querido Ingenol Ingenol en los controles de audio Y a Rodrigo García En producción allá El kamikaze El kamikaze Mejor conocido como el kamikaze Que se está agarrando la cabeza Está usando mucho los anteojos Espero que no sea por nosotros ¿Te duele la cabeza? Le duele la cabeza Está usando mucho los anteojos Está bien Hay que protegerse de las pantallas Un mensaje a la comunidad De flor A los cordobeses Hoy le hablo a los cordobeses Y a los miopes Usen lágrimas Para hidratar los ojitos Muy bien Descansen La vista Después de mirar la pantalla Miren Al horizonte Perfecto Acá está complicado Al horizonte Cualquier cosa que mires Que sea como enfocar Un poquito más lejos Te va a ser bien Bien Bueno, perfecto Bueno, ¿te parece Que vayamos a la información? Me parece bien Me parece muy bien Qué linda información que hay Igual hay una buena información Sí, hay un variadito Un variadito Bueno, hablábamos recién Sí Hoy ¿Qué pasó? Ah, está bien No, porque tenés que decir la palabra Él espera la batir señal Bueno, está bien A coro de vuelta vamos ¿De nuevo? Sí ¿Cómo te gustas ponerme? Yo voy a ir arriba ¿Arriba? Esta vez voy yo arriba Uy No empecemos a hablar de nuevo esto Que el negro se pone celoso No sé si estamos para que vos vayas arriba hoy Pero bueno Si querés voy abajo Bueno, como quieras No, no, está bien Probemos Bueno, dale A la una A las dos y a las tres Hashtag ¿Fui arriba? Sí, sí, fuiste arriba Ayer marcando el tiempo En el feliz cumpleaños fue O sea, no entiendo Como no hay un recorte de eso De tu cara de desesperación Marcando el tiempo así Y aprobiste No, no, no Y diciendo que hago así al final Todos, o sea Todos aplauden Bueno, en fin Bueno Vamos a la viella información Que nos trae este maravilloso país Así es Bueno, lo decíamos recién Sí Hoy se trata en el Congreso El veto al financiamiento a las universidades Sí Ayer a la noche pasé por el rectorado de De acá de La Plata De acá de La Plata Y había muchos estudiantes Ahí reunidos En la vigilia previa a la marcha Me pareció Sí Lindo Hay que decir que bueno Que en ese sentido Hay varias tomas ya que se están dando en el país Tenemos en la UBA En la Universidad de Córdoba En Rosario En la de Jujuy En la de Mendoza En Santa Cruz En la UNA En la UNSAM Bueno, en la UNLP Como bien decías La toma del rectorado En la UNTREF En la del litoral En la de Tucumán En la Pampa Y en la UNPAS Hasta ahora son esas las universidades Que se sumaron a la toma En modo de protesta Y de señal Claramente a nuestros diputados y diputadas En el sentido de Por favor, acompañen Necesitamos el financiamiento educativo universitario Para poder seguir funcionando ¿No? Sí, así es Mucho debate En cuanto a ¿Qué onda? ¿Por qué se toma una facultad? Hay que decir que la mayoría de las tomas Siguen con las actividades Normalmente Y digamos que Un día de toma Me parece mejor Que te digan Que el segundo cuatrimestre No va a haber clases ¿No? Porque la facultad va a dejar de funcionar Siempre aparecen los moralistas De ¿Por qué no se ponen a estudiar En vez de tomar la facultad? Bueno Claro, aparte también hay que explicarles Que se puede tomar Mientras sí estudia Al mismo tiempo Que hubo mucha gente Que fue a la movilización Y rendía el otro día Exacto Eso por un lado Y también porque justamente Lo que quieren es seguir estudiando ¿No? Como decís vos Un día no No les va a mover la aguja Bueno Y hoy se movilizarán Todas esas facultades Que estuvieron de toma Las que están cerca De la Ciudad de Buenos Aires Se van a acercar Y van a movilizar Mientras se discute El veto Al financiamiento Adentro Del Congreso Ya venimos a hablar Tenemos cierto entrenamiento Sobre el Senado Es un tema que solemos tocar Hay que decir que Para que pueda caerse este veto Es decir Y el financiamiento La ley de financiamiento Vuelva a reglamentarse Y a cumplirse Hay que llegar a dos tercios de voto De lo que es El recinto ¿No? De diputados Hasta ayer a la noche Estaba complejo O sea En Casa Rosada Algunos decían Como que tenían los votos Sobre todo Por los ausentes Bueno La señora que se contagió Por COVID Por transferencia bancaria Entre otras personas Están como declinando su voto Eso favorece Porque ahí el tercio Se te achica Con ausentes Y con abstenciones ¿Qué pasaba con Trebuc Y una estudiante? Si no me equivoco Si no es lo que vi ayer A ver Que ustedes estén ahí Para mediatizarlo Y se pongan del lado De la universidad pública Si Yo estoy del lado De la universidad pública Pero creo que defenderla No es como lo están haciendo ustedes Pero Por supuesto que te respeto Te agradezco Tatiana ¿Te parece? Hay clases Hay una adhesión enorme No me parece Pero no importa Acá la protagonista Vos querés que nosotros Claro Vos querés que este pueblo No tenga dignidad Y que nos resignemos Que nuestros docentes Cobren una misera A que acá en el país Se fugen toda la plaza Para pagar la edad externa Para financiar El Fondo Monetario Internacional Cuando eso financiaría Muchísimo más Las universidades públicas ¿Cómo vas a decir Que no estamos defendiendo La universidad pública? Estamos yendo Hasta las últimas consecuencias Porque hay un gobierno Que no quiere dar el brazo A torcer Pero sabe que no puede avanzar Contra un reclamo Que es un centro de la población Tatiana Yo respeto tu mirada Respetá que yo crea Que de esta manera No se defiende A la universidad pública ¿Está bien? ¿Me puede respetar mi mirada? ¿Y cuál es la otra manera? Porque nosotros venimos A hacer clases públicas Estudiando Movilizaciones Estudiando Apagones en las facultades Estudiando Paros masivos Estudiando Estudiamos Pero nos están dejando Sin el derecho Tener un futuro Bueno Acá hay paros De los docentes De los no docentes ¿Cómo querés que saquemos Usar el silencio? ¿Viste? Te deja hablar Te deja hablar Hasta que Trácate Te dice La volumen más grande Del mundo Pero Bueno Ahí estaba Trebu Qué tarado Que es aquel Bueno Lo hablamos ayer El Bonaparte Y va a garantizar La continuidad De los puestos De trabajo Así que De a poquito Volvería a la normalidad Con el compromiso De los trabajadores De levantar Bueno Esta toma Que en realidad No era una toma Porque justamente Lo que decían Los médicos Es nosotros O sea La forma De protestar De estos médicos Fue Vamos a seguir Atendiendo A nuestros pacientes Tanto que están Internados Como aquellos Que se acercan Acá Por una situación De emergencia Si Ahí dice Que las autoridades Manifiestan Que las personas Que concurran Al centro De salud Seguirán Siendo atendidos En los diferentes Servicios Del mismo Con total normalidad AT se compromete Al cese De toda medida De fuerza Que afecte El funcionamiento Del nosocomio Y perturbe La calidad De atención De los pacientes Bueno En este conflicto Obvio Ni hablar Que Los profesionales De salud mental Son afectados Pero también Los pacientes No eran como Las principales Víctimas De Sobre todo Estaban anunciando El cierre De un hospital Con pacientes Que tienen Internaciones De las cuales Depende básicamente Su estabilidad mental Es decir Su propia vida Su vida Claro Por supuesto Y sobre todo Por esto de que hablamos Ya en lo que va del año Se acercaron Atendieron a 25.000 personas O sea que es un centro De primera atención De la salud mental De los más importantes Y de los que más demandas Tienen Y de los únicos ¿No? Sí Eso Que justamente La salud mental Es un área Que suele ser Un área Lo hemos hablado De privilegio ¿No? Tener atención De salud mental Muchas veces Es cuestión Es cuestión de privilegio Y tener un hospital Es muy importante Sí, sí Sobre todo Por esto del tema De adicciones Y un montón De cuestiones En particular Que tratan En ese hospital Que como bien Ya lo charlamos En realidad En el ámbito privado Son millonadas De dinero Si la gente Y la gente No puede acceder A un tratamiento De manera privada Muchas veces Bueno Y esto fue raro Lo que sigue Fue medio raro Esto fue Sí Sí lo vi anoche Y no Bueno Es imposible Con estas señales así Es imposible O sea Yo no me animo a opinar No me opino a decir Sí que esperemos Que esté Bien Estamos hablando De Fabiola Yañez Que hizo un posteo Que estuvo Bueno Fue tendencia En redes sociales Un posteo En su cuenta De Instagram En el que puso Simplemente Tengo miedo Fondo negro Letras blancas Sí Y no hizo Ningún comentario más Nada O sea Es como que Estamos todos Expectantes Miedo de qué Miedo de qué pasó Hubo alguna amenaza Hubo un miedo A qué Y uno supone Que viene por ese lado Sobre todo Porque recordemos Que hace Ya en este país No se sabe Hace cuánto Un mes fue Dos meses Sí un poquito más De un mes Un mes y medio Será Recordemos que La esposa Del expresidente Alberto Fernández Lo denunció Por muchos Entre otras cosas Por caso de violencia De género A partir de Ya hace bastante Que no sabemos nada Ni de la causa Ni del caso Hubo ahí como Un silencio Por las dos partes De vez en cuando Se nota que De un lado Algún equipo Abogado Filtra una cosa Otro equipo Filtra otra Y ahora Bueno con esta publicación Que bueno No tiene mucha Mucha información Ni contexto Suponemos que Viene por ese lado Viste No tiene mucho contexto Pero como que La foto Y las dos Las dos palabras Te dejan Te dejan un poco Expectante Me gustaría Como tener Un poco más De información Acerca de De esto Acá Rodri nos aporta Que ayer Ella tenía que Presentar el celular Y que no lo hizo Ella está en España O sea Esto sucedió en España Claro Viste Se armó Que se armó bastante Quilomo Con que parece Que de golpe En su celular También se habían perdido Todas las conversaciones Centrales Hay digamos Una situación Desde lo legal Compleja para las dos partes ¿No? Estaría bueno Que se aclare Lo antes posible Porque no es una boludez De lo que estamos hablando No Más vale Y hubo una amiga Que posteó Que ella también Tenía miedo Una amiga de Fabiola Aporta Rodríguez Será de las que Las que declararon Vieron que había una Que estaba en la causa También para declarar Sí, sí No sé La verdad Puede ser que sea Alguna de ellas Pero bueno Esto Bueno Ojalá que pronto Se aclare Y sepamos un poco Sí, trascienda un poco más Porque no deja De generar preocupación ¿No? Como bueno ¿Qué está pasando? Hay otras cosas Que preocupan Igual Por lo que veo En la pauta Hay otras cosas Que preocupan Nuevamente Toto Caputo No, me parece Que te saliste una Ah Ah, perdón Te amo Porque decía Posteo preocupante Bueno, posteo preocupante Era también el de Fabiola Y todos son preocupantes La verdad que hasta ahora Salvo el de alguna parte Y todos son preocupantes Sí, es cierto Milei sigue Dándole click Al retweet Sin ningún tipo Un tipo de filtro Sin enterarse De clickbait Que es el presidente De la nación Y que tiene que tener Cierto criterio Cierto cuidado Bueno Retweetió un mensaje Con cierto grado De violencia A ver Como suele Tenerlos acostumbrados ¿Qué dice? Que tengo el palo En el medio En la cámara Marchas, paros, tomas Quieren derrocar Al presidente Con más huevos De la historia Ah Más eggs Diría Juchito Unos buenos eggs Están avisados Zurdos Después no lloren Derechos humanos Y lesa humanidad Bueno Digamos que es muy fuerte Sobre todo La última oración Sí Y la foto que dice Meto preso Al que tire piedras De él Como avisando Eso sí Eso fue en campaña Eso era cuando volaba Afuera Cuando volaba Todas las cosas Y todas las cosas Que metió ahora La contradicción Se da hasta en una imagen Bueno Es preocupante Estaría bueno Que un presidente No está amenazando A la sociedad Con la peor época Que vivió el país En su contemporaneidad Como fue la última dictadura Y los delitos De lesa humanidad De derechos humanos Sí La aliviandad Con la que se habla Del tema Y cierta amenaza Como bueno Después no lloren Sí Fuerte Y él reposteó esto Y lo reposteó En su cuenta de Twitter Bueno Que habla un poco Con Yuyito Que está más conectada A Dios Y que capaz Le pueda aportar Un poco de calma Al presidente Sí totalmente Bueno Esto que sí es tremendo Viste que van a cerrar Algunas sucursales Del Banco Nación Ah sí A la mierda A la mierda Para qué vos En un pueblo En una ciudad chica Vas a necesitar El banco tuyo Básicamente El Banco de la Nación Y hay que decir También que hay Determinadas zonas Determinados lugares De los recónditos De nuestro país En los que solamente Llega el Banco Nación Claro Hay pueblos Que ni siquiera Tienen banco O sea Tienen que ir A una ciudad Más grande Cerca Y hay lugares Donde solamente Llega el Banco de la Nación Bueno Ahora va a haber Algunas localidades En las que directamente No van a tener Más La sucursal Del Banco de la Nación Esto lo anunció Toto Caputo ¿No? Toto Caputo Sí Bueno Se dice que tiene Que ver con El déficit seguro Sí No En realidad Lo que se dice Vamos a leer El posteo de Toto Hoy el presidente Javier Milei Me pidió Que cerráramos Las sucursales Del Banco de la Nación De aquellos municipios Que insisten Con abusar De sus vecinos Mediante subas De tasas municipales Injustificadas Que además Esconden En servicios nacionales Ya he hablado Con el presidente Del Banco de la Nación Daniel Tillard Quien será El encargado De llevar adelante Esta medida Estamos todos Los argentinos Haciendo un esfuerzo Enorme Por sacar el país Adelante Pero hay todavía Una buena parte De la política Que quiere aferrarse Al modelo De privilegio Para pocos Y pobreza Para muchos De los últimos 20 años El pueblo argentino Votó un cambio Y es nuestro deber Cumplir con su mandato Bueno A mi me encantan Los enemigos Que tienen el gobierno O sea el privilegio Es una señora De 70 años Que tienen que ir A su banco De toda la vida En un pueblo pequeño Porque esta gente Se insiste En ver todo Como si fue Es lo mismo Que el hospital ¿Viste? Como en el hospital No van a ganar Bueno en qué momento O sea no es No es McDonald's Una sucursal de McDonald's O sea No además el discurso O sea La narrativa que usan Es esto de Ir en contra del enemigo Que es aquel Que roba O sea bajo ese Speech Hacen mierda Todo Sí Básicamente Así que nada También me intriga Qué pasará Con la gente Que trabajaba En esas sucursales ¿No? Sí Serán reubicados Serán despedidos ¿Qué pasará Con esos trabajadores? Y bueno Toto Capiut Ya nos lo estará Comunicando Prontamente En alguno de los streams Capaz en el de Adorni Mientras se juegan Un buen Age of Empire Y bueno Para estar alerta A ver qué sucede Con los trabajadores Del Banco Nación Bueno Viste que hoy Está la marcha universitaria Y eso que dijimos Que está muy Muy en tema En agenda El tema de las universidades La que opinó Fue Lilia Lemoy Lilia que está En el frente O no Se fue allá A defender a Israel Con su propia cuerpo La vi tomándose Un coso a Kiev Me muero No la viste Ella dijo Yo ir a defender A Israel Y se tomó un avión Y se fue Pero bueno No sé si es mentira A mí me pasa con Lilia Que es un personaje Que es de mínima El tema es que sea Tan representativo Últimamente Claro Ese es el problema Pero sí Para mí es un personaje Fantástico Vamos a escuchar Qué decía De las universidades Lilia Lemoy A ver Me parece un despropósito Total lo que están haciendo Porque no van a ganar Absolutamente nada Dicen que usted Quiere cerrar La fila Es falso Es falso No sé Eso es mentira Los alumnos están reaccionando A las mentiras De los profesores Y de todos los que están Haciendo política Con la universidad No somos crueles Para nada Al contrario Estamos devolviéndole Libertad a la gente Y buscando estabilidad En el país Para que seamos Un país creíble Donde pueda haber inversión Y además Que los estudiantes Puedan plenar su vida ¿Vos crees En la universidad pública Lilia? La cejita A ver Es lo que tenemos La universidad pública La educación pública En Argentina Es un beneficio Que tiene la población Pago con impuesto De los mismos ciudadanos Que han decidido Que haya Es un derecho Es un derecho adquirido La educación Paga con impuestos Debe ser para eso Para aprender Para estudiar Para que Profesores Maestros Vayan y enseñen A los alumnos Algo así Espero Yo voy a votar Por el veto Obviamente Pero para decirle A la gente Que quizás No entiende bien Cómo es el conflicto No es que el gobierno Quiere desfinanciar La universidad pública Eso es falso Lo que pasa Es que Hay que decir De dónde tiene que salir El presupuesto Para los aumentos Que están pidiendo No pueden No pueden Pedir un aumento Sin decir Cómo se va a pagar Cómo se viene haciendo En Argentina Hace tanto tiempo Bueno Acá se veis Que hay varias mentiras De las cuales Ya es agotador Volve a entrar Pero a veces Hay que decirlo La auditoría De las universidades Es obligatoria Se hace anualmente Se rinden cuentas Se dicen que se gasta De hecho Es uno de los presupuestos Más controlados Por la agencia presupuestaria Que aparte También lo dice Así que Ahí ya Por si hay una mentira Meterse en ese debate Es un debate Perdido Para mí Pero bueno Si tanto les preocupa Realmente Que la gente Vaya a estudiar Para eso Tiene que haber docentes Que ganen más De lo que les sale El transporte Ida y vuelta Para ir a dar clase Un cuatrimestre Y que los pibes Tengan una mejor calidad De vida Para no tener que Estar teniendo Siete trabajos Para comprar una fotocopia Si totalmente Bueno y además Esto no Que crees en la universidad Pública Es lo que tenemos Es lo que hay Como no Más o menos Bueno lo que hay No es poco Me parece Habrá que mejorarlo Si Pero destruirlo No siento que sea El camino Para poder mejorar algo Es justo Justamente Las universidades públicas Son uno de los emblemas De nuestro país Son prestigiosas A nivel internacional O sea Vienen gente De todo Latinoamérica Estudiar acá también Es como Para mí Uno de los bastiones Más importantes Bueno un joven Contó ¿Vos sabés cuál es El secreto De la riqueza Barto? No ¿Te gustaría saberlo? No sé si lo quiero saber Porque en esta época De ser algo vinculado Con ser un criptoboy Me parece una pelotudez No Es algo mucho más Cotidiano No Una buena milanesa No no Es el secreto De la riqueza Plata Money Ah del dinero Pero es algo Que está al alcance De cualquiera A ver No te lo voy a contar Yo te lo voy a contar Este chico ¿Cómo puede ganar Más plata Cualquier persona Mirá Para cualquier persona Independientemente Si tiene título universitario Si no lo tiene Si sea profesional Si no lo sea Hay una forma Y lo dice Gran Cardón Que es uno de mis mentores De Estados Unidos Él dice Increase your income Aumentá tu ingreso Buscá Cualquier forma Aumentar tu ingreso Literalmente Para ganar más plata Andá a la casa de tu abuela Fíjate que carajo tiene Que no lo usas Un montón de tiempo Si le eché agüe Esto ¿Lo usás? No, no lo uso Bueno te lo publico En marco del libro Me da el 50% Si te lo vendo a 100 mil pesos Seguramente te vas a decir Cosas de tu abuela Te juro Que no lo pasas Para hacer mil dólares Veniendo pero tu vez Que tenga la abuela en la casa No necesito un título No necesitas nada Andá a la casa de tu abuela De tus viejos Y decile Qué cosas no usan Y empezar a publicar En Mercado Libre Así hizo mi socio Teo Para empezar a ganar plata Agarraba libros Que tenía la mamá Que no usaba Y empezó a vender Y después hizo 500 mil dólares Y después los invirtió Y hoy ganó más de 3 millones de dólares Entonces como Tiene que arrancar de a poquito A hacer plata Y esa es una manera de hacerlo Bueno Caga a tu abuela No hay que esperar a la herencia No hay que esperar a No hay que vivir la vida Hay que ir y desvalijarle la casa a la abuela Abuela ¿Usás mucho la heladera o poco? Ah, no la vendemos ¿Cuánto? ¿Qué tenés huevos? En lavar ropa Pero no abuela Mirá que vas a meter un lavado De lavar mano Las 3 pilchitas que usás Y a la mierda Bueno, buenísimo Ese es el secreto de la riqueza El secreto y el mensaje Es caga a tu abuela Está más al alcance de la mano de todo Bueno, viene en línea Con el gobierno que tenemos Caga a tu abuela Caga a los abuelos En parte Muy buena lectura de contextos El pirulo Bueno Y Va de la mano Porque viste que después dijo Lo invertís Ganás 500 Lo invertís Ganás 3 millones Bueno Va de la mano con el hashtag siguiente Pero ese no es tan rojo gordito Sí, pero Lo decimos Es importante la estafa piramidal Hay que estar atentos Bien Hay que estar atentos a la estafa piramidal Quedó en evidencia Una Que ocurrió acá en San Pedro Sí Parecía que les pedían Que pongan mil dólares Para arrancar Y que después Empezás a perder Y ahora esto ya está Próximo a explotar Y que es algún quilombo bárbaro Porque Se viene Hay un video que lo explica un poco Porque yo mucho no entiendo Qué pasa con esto Vamos a mirar el video A ver si nos aporta claridad El mecanismo es O sea La gente cree Que está invirtiendo En criptomonedas Entonces vos ponés dinero Ponés unos fondos Dólares, pesos Que lo podés pasar Por transferencia bancaria A un CBU Sí Podés ir a la financiera De ahí de San Pedro A hacerlo O si sabés de criptomonedas Podés pagar con criptomonedas Y eso Automáticamente Te aparece a vos En tu aplicación Que te la instalaste De un lugar Digamos No oficial O sea No de la tienda No del App Store No del Play Store Te la bajabas por afuera Te pasan un link Bien Que eso ya es Un poco sospechoso Y ahí te aparece una plata Bien Entonces vos Después La China Por eso es tan famosa La China Manda por Telegram Lo que llaman La señal Que es la China señal Decía que usaban Este Telegram Que te dice La China te dice Mirá O que la China es una genia De criptomonedas Supuestamente Y te dice Mirá Hoy Tenés que entrar Y comprar La criptomonedas Laje Se llama Comprala Ponés que vas a comprar La 20 Y la vas a vender La 22 Ponés eso Hacés exactamente Lo que dijo la China Y al otro día Ganaste Dos dólares O tres dólares Te aparece en tu cuenta En tu cuenta Todo eso claro En la plataforma En la plataforma Esas criptomonedas No existen Las criptomonedas La criptomonedas No existe Todavía Y no O sea Es todo falso Es toda una simulación Y la gente está contenta Porque cree que son ellos Los que están haciendo algo Para ganar el dinero Lo ven en el saldo Lo ven en el saldo Y es que decían Que decían que Los veos De los que promocionaban Esta estafa Eran dos actores Que fueron contratados Por los chinos Que están detrás De esta estafa Dos actores Que se hicieron pasar Como gente Multimillonaria Que había llegado A ese estatus Por invertir En esta En este telar De la abundancia Qué lindo Unas ganas de ser aire Unas ganas de ser río Para mí Ayer hablaba Mucho Con mi compa De esto De que Es un pueblo Como decías vos Muy chico San Pedro Y denunciar Si vos denunciás Quedás marcado Como el boludo Que se metió en la estafa ¿Entendés? En el pueblo Pasa mucho eso No, pero si ya son Veinte mil Cuando van a la super Se miran entre ellos Son todos pelotudos Quédense tranquilos Gente Son un montón Veinte Aparte son setenta en total ¿Cuántos bebés hay? Same, hermano Hay de un porcentaje De ser viejo Otro porcentaje De otro porcentaje De boludos Puede pasar igual El tema es Se guarda mucho el silencio La idea es que esto Se denuncie Se sepa Bueno, igual ya se sabe ¿No? No, ya perdieron todos Mil dolarucos Sí, mil en el mejor De los casos Mil para entrar Después lo que vos invertís Supuestamente Para tener mayor ganancia Hay que ver No hay que ahorrar chicos Por eso no ahorramos nosotros No es porque el salario No nos da Es porque tenemos miedo De quedar en un esquema ponzi O hay que ahorrar De A la vieja usanza ¿No? Esto, criptomoneda Qué es criptomoneda Claro, con atún Hay que ahorrar con atún Bueno, nos queda Un día como hoy A ver ¿Sabías que es el día Del guardaparque? Mirá Uno de los tantos Que también desreguló La actividad del presidente Sí, es cierto Pero bueno Yo siempre que escucho La palabra guardaparque Se me viene a la mente El guardaparque Del oso Yogi ¿Recordás? Te amo A mí se me viene a la mente Una No, ni voy a decir Porque me voy a quedar mal No, decilo Decilo Nació la bebé De una amiga Cuestión de que voy A una juguetería Con otra amiga A comprarle el regalo A la bebé Ah, sí Cuando entro a la juguetería Con mi amiga Vemos una colección De ratitas de peluche Que tienen cascabel adentro A vos te encantan las ratitas Me encantan las ratitas Que son así de chiquititas Y que eran ratitas argentinas Entonces estaba La ratita futbolera Que tenía tipo Una riñe Y una camiseta argentina Y una gorrita La ratita que se yo La ratita que se yo Y estaba la ratita guardaparque Que del otro lado Aunque es un peluche impreso Tiene puesto ¿Entendés? Un culito O sea, tiene un culito Esa ratita Es inexplicable Es una ratita coluda No, no, no Después te voy a poner las fotos Porque es increíble Cuestión de que cuando vemos Las ratitas Nos empezamos a volver loca Y la mina nos decía Bueno, ¿qué van a llevar Tipo para la bebé? ¿Qué? Nada, nos compramos las ratitas Con mi amiga Compramos la colección De ratitas argentinas Para nosotras Y las dividimos en dos A mí me quedó la guardaparque Y la fundulena Y no me acuerdo que otra Y otra Esa no la queremos mucho Se ve Bueno Porque no me la acuerdo Un besito a mis ratitas Que están ahí en mi móvil A tu ratita guardaparque Sí Después mandame una foto Te voy a mandar Porque te morís O sea, no sabés Lo que son los culitos Bueno, hoy también Es el día internacional Del correo Qué importante el correo Las pisas de blue El correo ya llegó ¿No se acuerdan? Bueno, el correo que antes Era más importante que ahora ¿Cómo vas a decir eso? Correo argentino Todo lo que te llega Te llega por correo argentino Ahora dice que está el correo electrónico Bueno Pero está bien El correo Tiene que seguir existiendo Por favor Ahora está Gmail Claro Te mandaste unos buenos Correos electrónicos Correo electrónico Ya me da viejo Suena como O sea, prefiero mail Un mail Y no es email Es un mail Es un Gmail Un mail Ok Ok Un día como hoy Muere Ernesto Che Guevara El médico y guerrillero argentino Fue fusilado en Bolivia Después de ser capturado Durante una manifestación Ok Que él encabezaba Bueno, vamos rapidito Con los cumpleaños Sí, nos quedan los cumpleaños Que nos están dando unas buenas señales Que son bastantes Vamos a saludar a Teresa Constantini Actriz argentina Que cumpleaños hoy Un beso, Teresa Un beso, Teresa Regia, Teresa Se tienen que hacer las raíces, Teresa Ay, qué mala que sos Qué mala que sos A mí me gusta Ahora se está usando el tema De dejarse la raíz Y el color abajo Si es furajo de eso Le queda canchero Sobre todo en Morochas Le queda canchero Bueno, divina Teresa Un beso No adhiero a las palabras De Flora Basto Bueno, le mandamos un beso También a Martín Jaite Ex tenista argentino Que cumpleaños hoy Un beso, Martín A Jorge Burruchaga Ex futbolista y entrenador argentino Que también cumpleaños hoy Miralo Y Ernesto Acher Compositor, humorista Arquitecto, multi-instrumentista Y director orquestar argentino Ah, bueno, listo Ah, claro, íntegrante de ley Lutier Exacto Pasó por una repentina ausencia De inspiración ¿Este sale? Ahí escuchamos Sí, qué voz Hermesto Acher Consciente de su incapacidad Mastropiero resolvió Dedicarse a la crítica musical Aceptar el cargo De superintendente de música De la comuna Qué voz que transmite Más que lo que dice, ¿no? Pobre Si estuvo escribiéndolo Lo mataste No, pero digo Las dos cosas O sea, es como una voz Que te genera algo A ver También cumpleaños Un día como hoy Carlos López Puchio Mirá Músico y humorista argentino También integrante Ah, bueno, se pusieron Todos de acuerdo Como ayer lo de los Ramones ¿Viste? Mirá ¿Cómo se llama ese instrumento Barto? ¿Vos que sabés de música? Eso es un violín Un violincito electrónico ¿Cuántas cuerdas tiene? ¿Cuatro? Sí Si tiene cuatro Es un violín Con otra forma No, cuatro Claro, acá nos explican Que son instrumentos Claro, los luthiers Supongo que hacen lutería Con sus propios instrumentos ¿No? Esa es la gracia Con Meli Hicimos nuestros propios instrumentos En Córdoba ¿Hicieron un violín? Ah, ¿qué hicieron en Córdoba? Pretty ¿Qué instrumento hicieron? Yo hice un instrumento De cuerdas Con una lata de pringles Y Meli No me acuerdo qué hizo Muy bueno También cumpleaños Un día como hoy Guillermo del Toro Director Cinematográfico Y guionista Ah, chocho Me transmitió mucha alegría Este hombre Mirá el pelito Canchero Canchero Feliz El bigotín Con un Oscar También cumpleaños Sean Lennon Es el hijo de Yoko Ono Y Sean Lennon Chicos, es exactamente igual Qué puto miedo Y yo creo que se forzó También por Y me hace acordar ¿A saben a quién? A Leo García Ah, puede ser O sea, tiene una idea A Leo García Pero yo creo que se forzó Los lentes El pelo largo Se forzó Por parecerse también Igual Con ese apellido Bueno Él es músico Y compositor también Como su padre Ah, ¿sí? Sí Y también cumpleaños Un día como hoy Jacob Batalon Actor estadounidense Actúa en películas Del universo Marvel Universo cinematográfico Marvel Un besito a todos los marveleanos Hubieran cumplido Estos son los que ya pasaron A mejor vida Ay, qué lástima Pará, me estás jodiendo El segundo Y sí, ¿viste? Pero nacieron al mismo día No Sí, nacieron al mismo día Buah Pero antes John Entswitzel Uh, cómo se le complicó Chicos, soy muy mal A ver, John Entswitzel No, imposible Ah, vos peor que yo lo dijiste John Entwitz ¿Para qué lo necesito entender? John Entwitzel No Wastel Wizzel Wizzel Entswitzel Bueno, el bajista de The Who De The Who De The Who Eh, ahí lo estamos escuchando Mirá, tirando sus magias Eh, Roderick se está por matar Bueno, vamos con el último Vamos con el último Y ya nos vamos a la tanda Hubiese cumplido años Un día como hoy Sí John Lennon El mismísimo The One El papá del anterior, chicos Por si lo ubican El papá de Leo García Bueno, y nos vamos a la tanda En un ratito vamos a tener Volvemos muy rapidito Sí, volvemos rapidito Una tanda muy, muy cortita Vamos a tener una nota Que ni se imaginan Ya volvemos I've always tried To express My inner feelings And thankfulness For showing me The meaning of success Gracias. A woman, I know you understand The little child inside the man Please remember my life is in your hands A woman, hold me close to your heart However distant, don't keep us apart After all it is written in the stars Ooh, well, well Ooh, well, well Ooh, well, do, 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 do Woman, please let me explain I never meant to cause your sorrow, babe So let me tell you again and again and again I love you Yeah, yeah I'm forever This is This is This is La Cúpula The despegue of your day The despegue of your day Métodos anticonceptivos y aborto IPS The despegue of your day Telegram 422-3527 422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios M1270 FM La1 Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia Provincia Que te banca Las obras en la provincia siguen en marcha Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros Y una nueva red de distribución en Pirovano Partido de Bolívar Para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural Buenos Aires crece Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Divididos Vuelve a La Plata El sábado 23 de noviembre En el Club Atenas La Aplanadora Va a sonar en cada rincón de La Plata Entradas a la venta en Ticketek y Jason Con Banco Provincia 6 cuotas sin interés Producen El Estudio, La Calandria y 300 Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web En la provincia ya podés reservar tu turno médico En hospitales públicos provinciales de manera online Clínica Médica Medicina General Pediatría Obstetricia y Ginecología Hacelo fácil Y ahorra tiempo Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La educación necesita de buenos caminos La producción necesita de buenos caminos El acceso a la salud También necesita de buenos caminos Por eso la Provincia de Buenos Aires Pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales Obras que transforman Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Si me voy a almorzar Tipo dos de la tarde Pongo la une Porque Gravedad cero Me encanta Ine y Latini Son lo más Hasta las cuatro Me quedo full Gravedad cero Después llega Marian y Frank Completamente fuera de órbita Regios ellos Siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta Es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las seis Salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la une Caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír Muchísimos Son los dos unos personajes Fantásticos Me acompañan hasta las ocho Cuando termina la une Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito Con la speedy beat Hasta mañana a las ocho Que vuelvo a prender La une Y vos ¿Te prendiste la une ya? Let's get crazy Encontrá más información ¿Compartimos? Compartimos todo en Twitter En la provincia de Buenos Aires Estamos mejorando El sistema de transporte eléctrico De alta y media tensión Y la red de distribución urbana Con más de 30 obras Que beneficiarán A 26 municipios Gobierno de la provincia De Buenos Aires Esto es Esto es Esto es El despegue de tu día El despegue El despegue de tu día A 26 municipios Y la red de distribución urbana Y la red de distribución urbana El despegue El despegue Y la red de distribución urbana El despegue Un despegue De la red de distribución urbana Intenté separar el tiempo y mi vida Y el tiempo feroz casi me la quitó La borrasque hasta aquí, luego será la lluvia Y ningún cielo me juzga Soñar Bueno, hoy estamos escuchando Selenata de Los Santos Fumadores, ¿no? Una canción que en palabras del indio estuvo esperando varios años, una interpretación que está a la altura de lo que creía que merecía esa canción, porque es una de sus mejores canciones, dijo. Y por fin apareció Valen, que también la vamos a tener acá en un ratito, ahora inmediatamente, que es un intérprete fabuloso en palabras del indio y tiene una voz muy rica y ha hecho una versión muy buena, mejor de la que tenía yo hecha por mí. Así que nos manda a disfrutarla. Así que disfrutemos esta entrevista, ¿no, Flor? ¿Con quién vamos a estar charlando? Vamos a darle la bienvenida a Valentina Cook. Ella es cantante, compositora y guitarrista. Y bueno, como bien decías, Barto, tuvo el honor de interpretar esta canción que fue el indio Solari quien la compuso. Sí. Y la eligió a ella, la invitó a que la interprete en su voz. Así que, Valentina, Barto y Flor, te saludamos desde la cúpula de Radio Provincia. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Acá estoy como puedo. ¿Emocionada? ¿Con nervios? ¿Emocionada? ¿Cómo estás? Muy, muy emocionada. Aparte acabas de leer de nuevo lo que puso Indio hoy en el post y todavía no me recupero de ese post. Quiero que lo sepas. Ay, sí, es muy fuerte, me imagino, ¿no? Para un intérprete supongo que también en parte fanática o al menos escuchando mucho al indio que alguien, un artista de esa altura diga eso de tu música, de tu interpretación, de tu voz. Sí. Esto, ¿no? Como que le parezca que la voz de una puede estar a la altura de semejante canción, sobre todo. Es muy hermoso, la verdad. Valentina, ¿fue un verdadero desafío para vos interpretar esta canción? ¿Lo disfrutaste? ¿Estuviste nerviosa? Contanos cómo fue el proceso. Mirá, lo sentí como un desafío, como una responsabilidad más que un desafío. Claro. Muy grande porque, nada, la canción desde el momento uno que la escuché me atravesó por completo. Me costó cantarla porque cada vez que la quería cantar me ponía a llorar. Me emocionó muchísimo la canción y no me representó tanto desafío porque me pasaban tantas cosas con la canción que pude... Que fluía. Creo que pude volcarlo ahí y eso fue como un salvavidas para mí, ¿no? Cuando una obra te atraviesa tanto no hay manera de que la puedas racionalizar, ¿no? Es como que la emoción sale ahí y eso es lo que prima. Y bueno, eso es lo que tiene la poesía del indio, ¿no? Que es tan maravillosa que te genera esas cosas. Sí. Valentina, ¿cómo fue ese momento? ¿Quién se comunicó con vos? Me imagino, nada, lo movilizante que haber sido. ¿Quién se comunicó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo empezó esto, la propuesta? Indio mandó un mensaje a Gaspar, a Gaspar junto con Axel, mandando la canción y la letra y diciendo que él consideraba que la tenía que cantar yo y que la armáramos ahí con Gaspar. Tengo entendido que la venía trabajando hace unos años. Bueno, y de hecho, todo lo que suena en la canción es obra del delineo, todos los arreglos, todo eso se respetó tal cual. Gaspar reemplazó algunos sonidos, pero... Bueno, nada, nos mandó la canción y yo no entendía mucho, estoy sincera. O sea, es como que no entendía, tipo... Sí. Pero en serio, sobre todo porque la canción me parecía muy hermosa y no podía entender que él es realmente... Estoy queriendo que otra persona, ni hablar que sea yo, no, pero que alguien más interprete una canción inédita tan increíble como esta canción. Me shockeó, como me quedé como impactada. Sí, hablé mucho. Le mandé un mensaje diciéndole, pero ¿estás seguro que quieres que la cante yo? Es un montón, o sea, imagínate que como que no lo podía racionar, racionalizar. Y... Pero bueno, entendí que él consideraba que la tenía que cantar yo y me hice cargo de eso, ¿no? Por un lado la generosidad y también cómo fue el momento de que la escuche finalmente, ¿no? Porque el proceso de hacer, de grabar, etcétera, es largo. ¿Cuál fue la primer devolución? ¿Cómo fue ese momento? No, fue muy hermoso. Fue muy generoso siempre con respecto a la interpretación que yo había hecho. Me dijo cosas muy lindas. Y bueno, nada, es todo muy emocionante, ¿viste? Como, no sé, cuando algo te pega tanto. Y también, ¿no? Viene como de un artista como él, tan enorme, con todo lo que eso representa, ¿no? Como... Yo a veces fijo un poco de demencia para poder llevar adelante todo lo que pasa, porque es un montón. Si me pongo a pensarlo y analizarlo demasiado, creo que no hubiera podido ni... Y nada, él tuvo una devolución muy linda, le gustó mucho y eso... Y así quedó. O sea, fue una toma que hice. En un momento, cuando se levanté, me hizo una corrección de que corrigiera una parte de las primeras dos líneas. Eso te iba a preguntar, ¿él te dio sugerencias sobre...? Sí, sí, me... Bien. En realidad, lo primero me dijo que le había encantado, que le había gustado muchísimo, que la estaba escuchando mucho, porque lo emocionaba también a él. Eso fue muy lindo escucharlo de parte de él. Y me sugirió que cambiara al principio. Había dos líneas que no estaban a la altura de todo el resto de la interpretación. Así que, obviamente, fui corriendo, cambié esas dos líneas y ahí quedó. Bien. Bueno, esto, que el indio te haya cedido esta canción para que vos la interpretes, habla, como decíamos recién, de la generosidad. Que, si ven, lo caracteriza como un gran maestro que es y un referente, un ícono de la música argentina. También tiene que ver con esta nueva etapa en la que entró el indio desde que se bajó de los escenarios, que es un poco ceder el lugar a sus artistas elegidos, a sus artistas de confianza. Pasa con su banda, con los fundamentalistas. Y, bueno, ahora también te eligió a vos, Valentina. Qué orgullo, qué placer. Sí, eso es algo que yo admiro mucho de él. Justo lo comentaba en la nota que dijo recién, que yo nunca vi un artista que haga esto que hace el indio, ¿no? Que tenga tanto amor por la música y por el arte, por lo que hace, que eso trascienda su ego por completo y ceda a otros artistas para que lleven adelante su obra, ¿no? Me parece algo muy elevado y muy profundo a nivel artístico, ¿no? Que en vida alguien haga eso, ¿no? Yo nunca lo vi un buen artista en el mundo. Me parece de un nivel de entrega, ¿no? De generosidad, pero más que nada como compromiso con su propia obra. O sea, es eso, ¿no? Él se corre para que luego hacia adelante me parece esto como una enseñanza muy grande para todos los que hacemos música o arte de alguna manera, ¿no? Totalmente, Valentina, totalmente de acuerdo. Bueno, Serenata de los Santos Fumadores salió hace media hora, más o menos. Ya las primeras repercusiones, ¿cómo van? ¿Debes tener el celo estallado? Sí, trato de no agarrarlo mucho porque estoy muy, como te iba a ver, estoy re movilizada. A los dos por tres me largo a llorar. Es un montón. Es realmente muy hermoso. Y bueno, esto, ¿no? Un regalo que nunca esperé en la vida, recibir un regalo tan hermoso. De verdad. Lo digo con total honestidad. Es el regalo más lindo que me hayan hecho jamás. Te creemos porque se transmite en tu voz, en tu tono de voz, en tus palabras. Se nota lo emocionada y atravesada que estás con esta canción. Bueno, ¿cuándo la vas a tocar arriba de las tablas? Y vamos paso a paso. Por ahora estoy disfrutando de todo esto que está pasando ahora, que está llegando a oídos de todos ustedes. Y veremos cuando sea el momento de presentarla. También tiene que estar a la altura la manera, ¿no? Así que con calma y paciencia veremos y trabajaremos para que la presentación que se haga sea, nada, esto, que esté a la altura de esta canción que es muy necesaria para el momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Creo que llega en un momento clave para, nada, darnos fuerza, despertar la conciencia y conectar con los valores que están tan relegados en este momento de una sociedad hiper individualista. Y estas canciones son muy necesarias, yo lo siento así, de verdad. Y ojalá que la gente lo pueda recibir desde ese lugar. Totalmente, Valentina. Bueno, gracias por tus palabras. Estaremos expectantes, entonces. Y ahora a disfrutar. Sí. Gracias. Gracias. A disfrutar de las repercusiones y de, bueno, este orgullo, este placer que estás sintiendo por interpretar una canción del maestro, del míster, del indio Solari. Bueno, Serenata de Los Santos Fumadores ya disponible en todas las plataformas, ¿no? Ya se puede escuchar. Sí, ya está en YouTube y en Spotify. Genial. Bueno, Valentina, te mandamos un beso grande y te agradecemos la comunicación. Valentina Cucco. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí hablábamos con esta cantante, compositora y guitarrista, Valentina Cucco, que tuvo el orgullo, el placer, el honor de interpretar una canción del gran indio Solari. Bueno, ya se puede escuchar en todas las plataformas. Acá recién justo la estábamos escuchando porque la alargaron junto cuando estábamos al aire. Sí, tiene mucho de esa obra del indio, se transmite, uno lo escucha y te das cuenta que es una canción. Sí, tanto musical también como la letra, ¿no? Escuchábamos un pedazo recién y, como bien decía Valentina, viene también en un contexto que cala justo, me parece. Sí, eso es re importante también, transmitir ese mensaje. Bueno, vamos a una tanda y en un ratito vamos a tenerlos a ellos. A ellos, a la logia, ya lo siento. A la logia. Como falta un lautaro, traemos dos. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Me gusta el querer, que no sabe de envidia. No sé bien qué sé bien. Me apetece gozarlo. Las diablas, los vagos, los putos de la luna, erotismo y valor son todo en la vida. ¿Y tú? ¡Gracias! Y a jugar, y a luchar, te invité, y al dolor Una vez yo nací, y llegué a este momento Con mi libertad, que no responde al martirio Es temprano ahora, para irme al silencio Este planeta es, un lugar adorable Amar La Cúpula Con Bárbara Diledona Y un montón de cosas más Por la UNED Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Tal vez no lo sepas Pero me gustaste Desde la primera vez que nos cruzamos Y vos ni me registraste No puede que me rompas el corazón Pero igual acá te lo doy Quiero saber mucho más de vos Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Que bueno que nos vimos Que bueno que dijimos Vayamos despacio así no nos aburrimos Odio ese momento en el que te tenés que ir Quiero ver tu cara cuando me vaya a dormir No Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Buscaba una canción para pasarte Que me sirva de excusa para hablarte Y tal vez un día nos queramos ver Y podamos ir a tomar un café Lo que pensás suena en la radio Decilo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro whatsapp 221-508-2447 Decir Decir lo que quieras Lo que quieras Provincia 97 121-508-2447 Atención 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 Tenemos que prevenir el dengue Y para eso Hay una sola manera Tapá Lava Tirar y girá Tapá Lava Tirar y girá En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Sin mosquito No hay dengue Ingresá a gba.gov.ar Barra dengue Y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Amplía la cobertura De la tarifa social Ante los aumentos Impulsados por el gobierno nacional Es automática Para hogares Con ingresos menores A 870.000 pesos Seguimos garantizando Un servicio esencial A más bonaerances Gobierno de la provincia De Buenos Aires 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Qué diría tu canción De primavera? La UNE ¿Qué diría? Playa Amigos Amigas Algún que otro Bermud Van a acompañar la primavera Y Noches cálidas De calorcito Primavera de canciones La UNE Te banca La UNE Todo el año La UNE La UNE La UNE Primavera La UNE La UNE Primavera 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 todo el año Todo el año Noches có الف Música ¡Gracias! 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 ¿Por qué es distinto para mí? 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 ¿Y un montón de cosas más? ¿Por qué es distinto para mí? ¿Por qué es distinto para mí? Ayer a Lautaro Escudero. Laburan, se comprometen. La logia a Lautaro. ¿Cómo anda, pirulines? Todo tranquilo. Me gustaría estar tomando un coco en Brasil, pero bueno. Bueno, nosotros estamos acá tomando un mate. ¿Les parece poco? Bueno, chicos, uno tiene que encontrar el placer en las pequeñas cosas. Claro. El coco también es pequeño. Pero es pesado. Bueno. Nunca tomé un coco. No, yo tampoco. No sé si me gustaría tampoco. Rico. ¿Rico? ¿Pero tiene gusto a coco? Sí. Ah, ¿vos has pisado el Caribe? Por suerte. Oh, mirá, estamos ante una logia muy elevada. Yo pisé en la cochea. Bueno, yo estoy más como vos. Pero hay cocos en el resto del mundo, eh. Yo acá no vi un coco. ¿No? ¿En la plata, vos decís? ¿En el bosque hay que ir a bajar unos cocos? En los cocos en Córdoba. En Córdoba, en los cocos. Cocosili. El cocosili. Ay, no sé si me están gustando mucho esos cocos. Vale. Hay muchos cocos. Creo que prefiero el de la... El coco del que le teníamos miedo cuando éramos chiquitos. Esa era el coco. Esa era el coco. ¿Te comerás? Coco. Era el coco, gordita. Pero hay una canción que dice viene el coco y te comerá. O dice viene el cuco, ¿no? No sé quién. A mí me amenazaban con el hombre de la bolsa y con el cuco. El hombre de la bolsa era oscuro. Era feo el hombre de la bolsa. ¿Ustedes lo amenazaban con el hombre de la bolsa? Nunca me amenazaron ni con el cuco. Por eso fui al Caribe. ¿Qué tenés? ¿Una familia bien? ¿Qué pasa con tu familia? Como coco. Pasa que de chiquito a mí yo ya con siete meses ya dormía en una habitación aparte. Entonces ya era como manejarte. Ay, ¿Naciste independiente? Sí. Sí, sí. Mirá. Todo te hacía. Te levantabas, te hacía la mamadena. No había tal cuco. Mi habitación era otra dimensión. Había demasiadas cosas en esa habitación. Se está poniendo extraño. Sí, era raro. Era raro. Era raro. La vida del setemecino. Hablando de... Ay, no. Ah, ¿cómo subiste setemecino? Setemecino. Ah, chiquitito. ¿Estuviste en incubadora? Un kilo doscientos. ¿Y qué malo? ¿Te pasaron de la incubadora dormir solo? ¿Sí? Porque roncaba mucho. ¿Vos? Yo. ¿Seguís roncaba? No tenía el sistema respiratorio desarrollado. Ah, ya se excusaba. Roncaba como un tarado. Y bueno. ¿Me seguís roncando? No tanto. Ah, bueno. No tanto es que un poco ronca. Algo ronco. Che, ¿de qué nos van a hablar? Ya vi ahí un poco la temática. Me gustó porque si hay algo que estuvo en boga fue el Tiny Desk por... Ay, Paco y Catrell. Patrell y Cato. Patrell y Cato. Estoy re dislexica. Aparte, ayer fue el día internacional de la dislexia. Y las dos nos paramos a hablar en dislexico. En dislexico. En modo dislexico. En dislexico modo. ¿Alguien sabe hacer un RCP acá? Tenga, hay un cursito. Ah, él hizo todo, chicos. ¿Vos también? Sí. ¿Segura? Desatacar todo. Desatacar. Desatacar. Desatacar el cuco. Sí. Primeros auxilios aprobadísimo. La maniobra de Heinrich. Sí, obvio. Hasta sé cómo hacerse a los bebés todo. Con los bebés es suavecito, ¿no? Con la... ¡Pum! La manita. A vos te hacían la maniobra, por eso. Él la había pasado re mal en la infancia. Hubo una infancia. Pero después de la vecina tiró un coco como para que te... Sí, sí. Para ayudar al Caribe. Toma, le jugá. Y yo rompía las cagocas, ¿viste? Chiquito. Ya va a ver. Bueno. Vamos a lo que vinieron. Vamos a hablar de las Tiny Desk de argentinos. Me encanta. Argentinas. Que bueno, justamente esto. Salió la Tiny Desk de Caterina y Paco hace muy poquito. Podemos empezar por... Perdón. Ustedes deben tener un esquema. Claro, pero para quienes no sepan... Pero, por favor. El que no conoce Tiny Desk, solo voy a decir que se está perdiendo algo muy bueno. Esa... Y sí, chicos. Están muy buenos. O sea, son artistas como... Bueno, explíquenlo ustedes. Es increíble. La Tiny Desk es un segmento armado dentro de la productora que se llama NPR. Que bueno, es una organización que todo lo armó Bob Balen. Y dijo, ¿por qué no hacemos unos shows en mi oficina? Y su oficina es un cubículo. Vamos a ver después en algunas de todas las imágenes. En algunas de todas las fotos. Su oficina es un cubículo normal y corriente. Que después lo fueron acomodando un poco, adornando. Y bueno, invitan a artistas de diferentes géneros. Con diferentes temáticas. Y hacen un showcito de one take. O sea, de un show que tiene una sola salida. Y listo. Sale lo que sale. Por lo cual también es como... Te vas a jugar un poquito la vida. Hay diferentes tipos de música. Algunos que son más jugados que otros. Casi siempre son cuatro temas, ¿no? Cuatro temas. Normalmente van variando entre los artistas. Temas viejos, temas nuevos. Arman toda una producción atrás. Con cosas que representan al artista. Representan al país. Ya vamos a ir viendo algunos de los Tiny Desk que trajimos. Con banda casi siempre son. Con mucha gente detrás. Y se van armando todos para... Eso, una sección que dura entre 15 y 20 minutos. Y es todo de un corte. Eso está bueno. Aparte, comúnmente siempre son reversiones. Porque son... Es como que escuchamos el tema del artista. Pero de otra manera, musicalmente hablando, ¿no? Con otros instrumentos. Otra base. Variaciones. Mismo, lo de Catrillo y Paco. Fueron cosas muy diferentes a lo que sonaban sus discos. A los temas... Sí, por favor. Los temas que suenan en los discos son muy diferentes. Y a veces hacen como un... Un remember. Por ejemplo, tocan un tema que sea viejo. Catrillo y Paco tocaron cada uno un tema de los propios solistas. Y después tocaron uno de los temas del último disco. Que se llama Baño María, si no me equivoco. Sí. Nada. De esto que hicieron en ese momento. Que lo inauguraron el disco en el Lollapalooza. Sí, con la bañera en el medio. Wanda entrando. Hicieron algo muy bueno en el Tiny Desk. Que armaron como una onda medio latina. Medio latina. Medio tambores. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí lo tienen a Paco con un gorro. Ese gorro increíble. Es de un artista argentino. Parece un gorro ruso. Sí, sí. Parece un gorro ruso. El estilista, aparte... ¿Qué? Es Maradona el de la... Es Maradona el de la camiseta. Maradona el de la camiseta. Y después, sí que no se llega a ver. Todos los que están atrás son la banda que llevan a los Tiny Desk. Porque claro, no es una cosa que él hace únicamente Paco y Catrillo. Llevan toda una banda atrás. Bueno, justo Catrillo aparte es artista. Toca un montón de instrumentos. Tiene una banda zarpada. ¿Pero los que llevan atrás son siempre la banda de los artistas? ¿O es como una banda de los Tiny Desk? No, no, por artista. Ah, ok. Cada artista lleva su grupo. Su banda. Que no sé si es la banda que utilizan el resto del año. Creo que no. Porque en este caso había mucha vocalista. Había mucha percusión que ellos no suelen entrenar. Y había mucho corito detrás. Sí. Y si vemos atrás, hay una chica de rubros detrás de la derecha. Hay como cuatro chicas más. Y estaban todas con remeras con Catrillo y Paco. Muy grandes. Así que nada. Muy linda la Tiny Desk hicieron los chicos. Yo no soy de consumirlo y ninguno de los dos. Pero... No, estuvo muy buena la canción. La verdad que la Tiny es una locura. Y bueno, Cato es una de las personas más talentosas de la música argentina. Hoy por hoy, sin ningún tipo de duda. Te puede gustar más o menos lo que haga. Aparte vienen de algunas críticas. Porque en el último show había estado medio traído los pelos. Un tema que habían cantado. Y ahora es como que se lucieron y dijeron, toma. Y encima, son tipos polémicos. Sí. Tienen la canción con la barra de Natasha Hyde que se los mató en su momento. Son tipos polémicos. Que hacen música también un poquito más polémica. Que los va buscando por otro lado. Tataja en el cual no es una letra normal. Entonces, bueno. Es uno de los lindos personajes para ser un Tiny Desk. ¿Qué es lo que busca Tiny Desk? Están en el centro de la escena. Cada cosa que hacen se vuelve noticia. Eso también es. Llama la atención. Sí. Y ahora lo hicieron por el mes de la música latina. Ah, por eso fueron los nuestros. Fueron invitados en esta ocasión. Y bueno. Ya hubo caso. Igual estuvo Nicky. Y me acuerdo de Nicky Nicole. Que también estuvo. No sé si me acuerdo alguien más. ¿Cuántos artistas argentinos piensan que hubo? Para mí iba a haber varios, eh. O sea, no me imagino. ¿Fueron poquitos? Las caras me desorientan. Chicos, yo no tengo idea porque yo no sabía. Perdón. No, los están muy buenos. No tenía idea de lo que era. Ustedes, cuando ayer me pasaron el tema, googleé para saber. Y ahí empecé a tener una idea. Pero no era algo de lo que estaba al tanto. Ni que curtía. Así que no tengo la menor idea. Bueno, a la Nati Peluso la podríamos sumar. Ella que se hace tanto la argentina. Es la siguiente que tenemos en la lista. Que fue la última que salió hasta la de Catrilo y Paco Moroso. Que también salió este año. Que salió el 15 de julio. Sí. El 15 de julio. Sí. Es España, Argentina. Pero es Argentina. Sí, sí. ¿Y Nicole quién es más? Che, ahora me intriga. Estoy odiado con Nati Peluso. No la puedo ni ver. Y pasa que está en su peor momento, pobre santo, también. No la puedo ni ver. ¿Por qué dicen eso? Que cuando yo la busco en internet diga... Es que yo te digo que la cosa... O sea, yo ya cuando empiezo así, empiezo a hacer gritos, también me da como un poco de... Ah, como que no la querés escuchar. ¿Y vos por qué no la querés? Después sale a declarar que le gusta más la ensayimada que la pasta frola. Ah, lo tuyo más personal. Ah, más nacionalista. Y después de hacer el primer tema se llama a Buenos Aires. Dejate joder. Ese es un temón. Ese es un temón. Ese es un temón que nos salvó la cuarentena, chicos. Es que ella tuvo como un pico muy interesante y después se puso comercial, se puso exteráneo. Sí. Yo creo que cuando le conviene a Español y cuando le conviene a Argentina. Entonces... Pero nosotros ya nos dimos cuenta y ahí nos empezó a caer mal. Y ahí es cuando yo me totalmente desanamoré de Nati Peluso. Que en su momento, bueno, Buenos Aires es un temazo. Te había conquistado. No, Buenos Aires es un temazo. Es un temazo. Coraje, me encantaba. Me hace falta coraje. Coraje. Me hace falta coraje. Me encantaba. Y bueno, después, nada de eso. Arrancó a tirar para el rey. Ahí me cerró. Me cerró totalmente. Y bueno, pobre también, ¿no? Es difícil. Pero bueno, ella también tocó un primer tema, como Buenos Aires, que es del álbum Calambre, que salió en 2020, que en algunos pares le habrá salvado una dura cuarentena. Sí, estuvo muy bueno. Y tocó temas de Grasa, su último disco, que salió en 2024. Dice, estamos cumpliendo un sueño más hoy, antes de comenzar, con Buenos Aires. Que bueno, a mí es un tema que más me gusta de Nati Peluso y lo peor es que es de lo primero. Así que... No, para mí los primeros fue... O sea, también tuvo uno anterior a ese, me parece, que fue mejor todavía. Antes de Calambre. Ah... Eh... Coraje. Claro, que estuvo muy bueno. A mí también me salvó de la pandemia. Me acuerdo que me ponía eso, escuchaba y era... Salud de la pandemia. Pero porque era distinto. Había otra identidad musical. Había otra cosa. Estaba más el flamenco. Había como otras cositas. Después se puso más mainstream. Ella es muy hipnótica también, hay que decirlo. No, ella tiene una presencia fantástica, tiene un cuerpazo y es divina. Sí, para mí es como... Y es retalentosa, pero... Sí, re... A mí cuando... En el Colors me bajé totalmente del barco. ¿En el Colors por qué? En el Colors me bajé totalmente del barco. No, no, no. No va a poder hacer una canción de... Sexto pa' tu cara a la clitorish. Lo único que... En todo el tema es clitorish. La clitorish. Pa' de la cocha FMI. Si el FMI me la toca, no te va a tocar nada el FMI. No, bueno, pero ahí está. Si el FMI me la toca. ¿Qué quiere comer de mi boca? Y ahí nosotros estábamos hasta la mano con el FMI. Para mí está bueno. Para mí está bueno. Y bueno, que nos convenga cuando nos convenga. La llevamos a la ONU. Después te gustan las ensayimadas. No, no. Le tocó en el alma el tema de las ensayimadas. Nati Peluso me destruyó. No te pudo gustar más ensayimadas con una pasta frona. Hay que elegir a los enemigos. No creo que Nati Peluso sea una enemiga. Tiró la del coco, pero ahí te tiró la sabiduría. Puede ser, puede ser. Yo ya la hice enemiga. Ya está. Es una pelea que estoy librando. Qué determinante. Es una pelea que estoy librando. El siguiente sí fue Trueno. Ah, Trueno. Esto fue en 2024 el de Nati. El de Trueno fue en 2022. El de Trueno increíble. El de Trueno es muy bueno porque es el barrio de La Boca. El barrio que a él lo caracteriza. Tiene un tema que... Creo que arranca con un tema de Boca el... Azul Yoro. Azul Yoro, el Tiny S. Y nada. Ahí en Caminito como que... Creo que es el más argentino de todos. Sí. El de Trueno por... Y pero él también es el más argentino de todos. Yo a Trueno sí lo banco morir. Miralo. A este chico lo banco. Con la campera de Boca, con el piluso de Boca. Capito. ¿Cómo te vas a grabar un Tiny Desk ahí en Caminito? Bueno, pero es una identidad... Casi todos sus videos suceden, ¿vieron? En La Boca, en esa dinámica. Para, no entiendo. Explíquenme, me perdí. Acá se movió el Tiny Desk. Acá la biblioteca no está. Eso te iba a decir. ¿No era en el escritorio? El Tiny Desk se va haciendo... O sea, como que la ubicación normal es en el escritorio. Ah, ok. Que agarran y lo hacen dentro de una casa. Y después está el Tiny Desk, cabrón. Que no tengo ni idea cómo se llama. Siempre montan un lugar y es ahí. Claro. Sucede en 20 minutos en un lugar. Casi siempre es adentro. Ah, perfecto. Lo más interesante es que entendés que el artista tiene 20 minutos, toca todo al hilo y eso no se toca. O sea, sale lo que sale. O sea, el artista va y se expone a cantar 20 minutos, uno atrás del otro y que salga. Ahí en 5 metros cuadrados. Claro. Es en eso. Bueno, tocó primero algunos temas de Atrevido, que fue su primer álbum en 2020. Después contó, bueno, lo de Azul y Oro, que salió bien o mal en 2022. Y también tocó otros temas como Dance Crip, Ara Argentina y Tierra Santa. Tierra Santa. Que son temas totalmente patriotas, nacionalistas. Ya sale una bandera argentina flameando sola. Sí, sí, sí. Es increíble. Y encima sale así. Me dijeron que fue el mejor. ¿Ustedes piensan que este fue el mejor? Sí, para mí sí. Tiene mucha mística. Muchísima. También es justo el género de música que más escuchamos nosotros, así que también nos representa más. Pero como la mística de Tiny Desk y lo que representa para Argentina, creo que es el más representativo. Igual el siguiente, que es el de Nicky Nicole, también está muy bueno. El de Nicky está precioso. El de Nicky lo hizo en el estudio igual. Sí. El de Nicky lo hizo en el estudio. El de Nicky salió en 2021. Sí. Hicimos ahí justo un trueque en la pareja. Es la ex pareja. Es más chula. Hicimos un trueque. Salió Nicky en su momento por el marco del mes de la herencia hispana estadounidense. Quinchabuevos igual que siempre para llevar uno a nuestro tenga que ver un marco hispano latino. Sí, latino. Ya está. Somos artistas y ya. Y bueno. Para ellos no, somos tercer mundo. Somos tercer mundo. Claro. Y bueno. Qué linda que es. A mí Nicky me encanta. Sí, eso iba a decir. A mí Nicky me encanta su personalidad como en cara. Aparece que fue muy precursor de cosas. También estuvo con Jimmy Fallon. Fue la primera que estuvo con Jimmy Fallon. Como que siempre es una cara representativa para Argentina en el mundo. Y este en particular sonoramente vieron que es muy tanguero. Ella llevó chelo. Llevó como instrumentos más asociados al tango. Tiene como otras versiones. Y los temas que eligió son los temas creo un poco más chill, más relajados. Sí. Este tiene mucho bandoneón, tiene mucho piano, tiene... Y bueno, esto fue The Last Tiny Desk desde casa. Como fue en 2021, fue en pandemia. Pandemia. Fue parte de The Last Tiny Desk desde casa. Y bueno, nada. Una parte muy linda de esta sesión. Eso de haber utilizado tanto bandoneón piano, haberle dado también un toquecito argentino. Bien argentino. A temas como los de ella que en sí no tienen ninguna resemblanza con la música nuestra. Claro. Pero bueno, tocó Colocado, tocó Mala Mía, tocó Parte de mí y Baby. Y se tiró un freestyle. Sí. Y viste, me encanta como todos se ponen cómplices, ¿viste? Cuando empiezan el freestyle con los músicos. Ella se acaba de reír... Aparte es difícil porque es el único freestyle que tienen que tirar en... Ahí. Claro. Claro. Es un freestyle. Es literalmente una toma y sale como sale. Nada. Una muy linda sesión que la pueden escuchar. Todo esto está en YouTube. En YouTube. En Tiny Desk NPR. Busquen lo que quieran después. Hay de todo. Hay de todo. Sí. Igual, bueno, lo que también decíamos de Colors. Son... Bueno, para mí Colors, sí. Otra diferente sesión pero que trae millones de artistas desde un montón de partes del mundo. Que descubrimos un montón de artistas por eso. Sí. Es que a mí con Colors me pasó eso. Descubrí un montón de músicos y tiene la simpleza de eso. O sea, le explicamos a la gente por los dos Colors también. Son como una sesión de música. Pero que simplemente tienen... Es una escenografía con un color distinto cada artista. Y solo sucede eso, ¿entendés? Es la misma dinámica. Igual es un tema ahí. Es un tema. Es solo un tema. Pero te sale con artista del Congo, ¿entendés? De golpe estás escuchando a alguien de un país que ni sabes que existe. Y de golpe hay una dinámica ahí de conocer música nueva que a mí me parece interesante. Yo creo, lo asocio capaz que nada que ver, ¿no? Pero esto de bajo una consigna o una temática que pasen diferentes artistas, se me viene a la cabeza también lo que sucede con Bizarrap y su sesión. O sea, es como... Está un poco... Va un poco de la mano. Sí, sí. Sí, creo que... O sea, vino mucho después igual las sesiones de Bizarrap. Sí, creo que justo... Ah, después fue... Claro. Bizarrap Baja arrancó trayendo artistas nuevos y después, bueno, como se fue pegando, trajo artistas consagrados. Pero también creo que la premisa al principio era esa. Era hacer crecer a artistas. Sí, sí. Y pasa mucho, pasa mucho esto de tener, de conocer artistas en estos ciclos, de que sean, bueno, Tiny Desk, que sea que te llevan un cúmulo de cinco canciones con un grupo adentro de una oficina. O bueno, también lo de Colors, que es un micrófono colgando con una escenografía de color, que es increíble, que les queda bárbaro. Y también han tenido artistas que han pasado de todos lados. Y acá tenemos una... Como que terminamos los primeros cuatro que son bastante conocidos. Ahora vamos a verlos. Otros cuatro son, en total, ocho artistas argentinos que pasaron por los Tiny Desk. Cuatro que no se conocen mucho. ¿Quiénes son? Esto capaz que los conocen el video que les hizo famosos, pero no van a conocerlos ni a palos si les digo los nombres. A ver. Porque son Cande Guaso y Pablo Carrizo. Ay, no. Pero si yo les... Ellos son. Cande, obviamente, la de la derecha. De este si pueden pasar un pedacito. Estaría bueno. Porque hace una interpretación del tema Rezo por Vos. Ah, mirá. Que es hermoso. Vamos a ver si podemos escuchar el video. Vamos a hablarlo un poquito arriba también. Sí, lo sabemos por el tema del copyright. Creo que toca el violonchero, si no me equivoco. Pero con trabajo. Ahí lo estamos. A ver. Y canta a la vez. Es hermosa la interpretación. Él toca el piano. ¿Estamos escuchando o no? Ahí va. Esto fue en 2021. Sí. Hablemos de arriba. Desde la parte de... También desde casa. Así que con lo mismo de Nicky Nicole. Me mata como cambió la escenografía. Igual la calma de los colores de la escenografía con el contrabajo. Es recontra siempre. Es el piano, es el contrabajo y ellos dos. Así que hicieron esta parte de Barro Tal Vez, que es una reversión del video que los hizo famosos. Se hicieron famosos con un... Con un cover de Barro Tal Vez. Y se hicieron famosos ahí. Estuvieron dentro de una... De un disco homenaje. Si no me equivoco, le hicieron Spinat en su momento. Mirá. Y bueno, lo llamó Tiny Esk en 2021. Para hacer esto. Hicieron unos pares de temas recontra. De San Juan son las partes. Ah, son de San Juan. No son de Capital Federal. No son del foco de la música. Qué perola. Sí, estuvo buenísimo. Sonaron Triti, de Leonard Cohen, de Fist, Límite en tu amor, Rodrigo Amarante, tuyo. Y bueno, Ibarro Tal Vez, de Espineta. Que hicieron todo este hermoso lugar dentro de este estudio que fue donde hicieron el primer tema. Que los hizo llevar a lo más alto. Y bueno, hicieron esto que les salió hermoso. Yo no lo había visto nunca. No lo había visto. Y la verdad que es para ponértelo, armarte unos mates y quedarte mirándolo así. Así o para cocinar también. También. Me lo pondría para cocinar. Un laburazo que hicieron acá. Y esto también. Dos personas. Yo ni siquiera lo de las bandas. Una banda, sí. 15 personas, no. Solamente ellos dos. Qué linda la voz de ella. Es muy íntimo. Se nota que es como otro tipo de producción. Una locura. Hermoso. Bueno, hay que buscarlo este, eh. Hay que buscarlo. Este fue en 2021 y para... Sí. Fue el cuarto argentino. Pero pasaron 7 años para que llegue este. Porque el tercero fue de Sofía Rey en 2014. ¡Ah! Esto viene de hace mucho. Creo que es 2009 que aparece. Es que sí, es verdad. Pero es muchísimo. Tenemos data desde antes todavía. Así que... Bueno, Sofía Rey en 2014. Sofía Rey que comenzó a estudiar canto a los 9 años. Siempre formó parte de la música. A principios del 2000 viajó a Estados Unidos. Se fue a conocer el jazz. Y iba para tratar de mezclarlo un poco con su formación de música clásica. Y ahí es cuando arrancó a hacer lo que vamos a... O sea, lo que se puede llegar a escuchar en su Tiny. Que es parte de cosas de folclore. Es como un folclore un poquito más movido. Un poquito más... Es un folclore jazzero. Tocó la gallera. Tocó la llorona. La llorona es la que vamos a escuchar. Es un tema más. Tocó todo lo perdido. Reaparece. Y todo esto con una parte medio de electrónica. Medio de jazz. Medio mezclado. Todo esto folclórico. Todo esto tan latino. Como la llorona. Que es uno de los temas más reconocidos de Latinoamérica. Y bueno, lo pone con un poquito de jazz. Un poquito de... Ahí estaba escuchando un poquito. Esto es la llorona. Este es de 2014. 2014. Este es de 2014. Puede ser también haciendo un análisis. Cómo cambió con el tiempo en las producciones. Eso iba a decir también. Como que es mucho más simple esto. Es un lugar chiquitito. Está el... Igual la Biblia es bastante parecida, te digo. Sí, pero... No es el mismo espacio, no. Este es en casa o en allá. Esto, no. Esto es allá. Y después tuvo una reversión ella. De su Tiny Esk. Que la hizo desde casa porque la hizo en 2021. Bien, mirá. Sofía Rey. Lo que está sonando. Muy, muy, muy buena. No. Impecable. Impecable. Me encanta. Mira que tiene esa onda medio de jazzera. Medio de groove. Medio de llevarlo para adelante. Con lo folclórico de Latinoamérica. Que bueno, hace falta un poquito de eso. La parte de representación nuestra. Y la parte que la haga comprar un poco a los Yankees. Para que te lleven ese lugar. Creo que los primeros fueron un poco más representativos para Argentina. O de la música más latina, por así decirlo. Pero creo que también acompañó un poco la producción musical argentina. En ese momento no existía ni trueno ni nadie. O sea, no existía, digamos, el trap consolidado y todos estos estilos nuevos como los que hay ahora. No, sin duda. Y bueno, esto también. De la mezclita le sirve a los Yankees. Tiene que llevar al Aldi ahora, que está pegada. Y si no sé, puede ser la próxima tranquilamente. Siento que sí. Después podemos hacer la temática de cuál va a ser el próximo Tiny Desk o el que les gustaría ustedes. Nosotros dos creo que ya pensamos que... A ver, ¿a quién? Yo lo llevo a Acru. Sí. Es un artista que... ¿A Acru? Acru. Yo lo llevo a la Aldi. Está bien. Hay que llevar un poco de pop a ese lugar. Y pasa que yo creo que a Lali, si le doy una mesa nada más para poder mantenerse quieta, le va a doler. Pasa que es una chica muy de coreo. Eso quiero ir. A eso quiero ir. Muy de show. Muy bien. Eso en realidad, para mí, esto es un punto aparte. Te metiste en un tema. ¡Uh! Para mí las mujeres. No, no, no. Contra ustedes. Pero para mí, al artista mujer, porque pasa también con Nicki, pasa también con María Becerra, pasa con un montón. Eh... No alcanza con que cantes. Vos tenés que brindar un show porque no sos tipo, entonces no te podés quedar así con el micrófono. Tenés que bailar, tenés que destacarte de otra manera. Me parece que es algo que está mal en el ámbito de la música y en el ámbito del show arriba del escenario. Siempre al artista mujer se le exige algo más. O sea, no podés solo cantar. Tenés que bailar, tenés que deslumbrar, tenés que tener un vestuario espectacular para destacarte. Para mí. Es eso. Bueno, Parion, porque a mí tenés razón. En cuanto a vestuario, moverse y destacarse, pensé en Miranda también. O sea, obvio que no, no lo llamarían, pero sería increíble. Un tiny days de Miranda. O sea, un delirio. Imagínate las reversiones. Lo carían en... Y sería medio un cantril para comoros también. Sí, sí, increíble. Pero a sus siglos me encanta Miranda. Miranda es, para mí, de mis fabs. Sí. Hay que empezar una campaña, eh. Sí, me acuerdo de la mochila. Me bajo el aire y me subo a Miranda. Me acuerdo de la mochila de Miranda. Producción vota por Kazoo. No es mala. Me subí porque Kazoo tiene una parte... Sí, tiene buenos temas que serían muy tiny days. Y tiene una parte acústica muy buena, ¿acaso? Sí, ella... ¿Cuál es ese? En algún momento había sacado temas... Ay, se me fue. Eso es lo... 24 de febrero creo que sacaba eso. Sí, sí, eso. 24 creo que sacaba, sí. Es estilo, sí. Me pierdan en la discografía de Kazoo. No, pero todos los 24 de febrero, tipo, como en Rompiendo el Corazón sacaba un tema. Ah... Está bien. Che, nos quedan dos, ¿no? Porque son 51. Nos quedan dos. Está bien, nos quedan dos. Vamos a pasar a la productora. No. Está bien, estamos bien cagados a pedo. Bueno, en 2014 hizo Juana Molina su tiny days. Ay, Juana, una de mis artistas favoritas de este país. ¿Qué año? ¿2014? También 2014 igual que el anterior. Mirala. Ahí la vemos con el... Bueno, a veces... Guitarrista acústica... El lugar es igual al otro. Sí. No había mucho... Pero viste, es como otra impronta también. Bueno, es como separa cada artista, ¿no? Sí, sí. Ella es como más... Tiene que haber mejorado las cámaras, etc. Seguramente la puesta en escena debe ser hoy en día ya ha crecido. Sí, obvio. Sí, eso también. Tocó tres temas de lo que era su último lanzamiento en ese momento. ¿Qué era? Que era Wet 21. Oh. Así que tocó Eras, Wet 21, y Sin Guía no. Sin Guía no. En esos tríos. Lo acompañaron Diego López, de Arcaute, y Odín Schwartz, en teclados y guitarra. Así que nada, ahí vemos una imagen de cómo estaba armada la Tiny Desk. Que es uno de los, sí, de los primeros escenarios que tuvo la Tiny Desk en este... Increíble. Y vemos, las dos fueron en 2014 y era casi el mismo escenario. En la misma, sí, sí. Muy parecido. Así que nada, recontra recomendable también. Sí, Juana es una genia. Ustedes la tienen más vista que yo. Yo no la tengo tan escucha. Juana hace como una música muy interesante. Es una de las primeras que empecé a usar sintetizadores acá en Argentina. No, 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 no. Yo no la consumo mucho, pero no la consumo. O sea, no sé escucharla, pero sí reconozco que es una artistaza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas te esperé. No, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto me encanta, la ambientación, lo bien que está hecho por el, que se escucha, que el tipo de atrás, que la batería, en vez de estar tocando la batería, está haciendo, por un cosito así chiquito que... El huevito. Sí, sí, sí. Y lo bien que se escucha en un lugar como este Así que Realmente la segunda Argentina en hacer un Tiny Desk Porque la primera fue en 2011 2011 Y la primera fue María Volonté Ah, no tengo No, yo tampoco, no sé quién es Nosotros tampoco la conocíamos Nacida en Intusa Ingo en 1955 A sus 40 años publicó su primer disco Solista, Tango y Otras Pasiones Así que Eso es más o menos lo que pueden esperar Dentro de este Tiny Desk, un poco de tango Que, bueno Termina tocando a dúo en guitarra Con la armonicista Kevin Carrell Futter También otro chico Que me disculpará, pero no No había algo tan armado Claro Acá son dos Ella y el que lo acompaña, que toca También armónica, me parece Sí, y después, bueno, esto, a tres años De que hayan arrancado los Tiny Desk Que arrancaron en 2008 Se presentó Tocó tres canciones originales de ella Una se llama Beso Azul Otra son Blues Que se llama O Viejo Tren Y una que es un tango alternativo Que se llama SF Tango Mirá, ella, artista bonaerense de Intusa Ingo Dijiste Sí, artista de Intusa Ingo Que, bueno, en este momento Se vende como tango pero es como más moderno Se vende como tango alternativo Tango alternativo sería Con un Spanglish metido ahí Nunca les conté pero yo bailaba tango Ay, me encanta Algunas podíamos hacer alguna columna Sí Ya dejé bailar, bailaba en Necochea Y hacía tango alternativo No tango alternativo, tango estilizado en escenario Teníamos una compañía de tango en Necochea ¿De dónde surgió tu interés por el tango? Porque mis amigas bailaban música clásica O sea, bailaban bailas clásicas Y la profesora ella también es profesora de tango Y un día les dijo como para probar Vengan si quieres una clase Y necesitas un compañero para una clase Y nos dijeron nosotros Dijimos como No, nosotros bajamos la pelota ¿Qué vamos a bailar? Los amo Y arrancamos durísimos Y nos fue enganchando Sí, bailamos como cinco años Ah, chicos, un montón Sí ¿Y te lo dejaste cuando te viniste acá? Claro Intentamos retomar Pero sí Y acá se juntan en Acá en Plaza Moreno, ¿no? El fin de semana a bailar tango Desconozco, no En San Martín, ¿no? En la cúpula La cúpula, pero es justo Sí, pero está cerrada Ah, sí Ah, es verdad Acá se juntan Creo que los fines En Plaza Moreno Vieron donde están las torres Hay una parte que está plana De un lado sé que se juntan a bailar K-pop Y del otro lado Se juntan a bailar tango Ahí va Un choquito Dos mundos distintos De que no por ahí te terminas bailando K-pop No, no, me quedo con él Pero te gusta O sea, empezaste porque te invitaron Pero te gusta Sí, sí, me terminé tomando un montón Baila bien el pico ¿Y escuchás tango? En su momento No escuchaba tanto Pero no, me fue enganchando Sobre todo Los ritmos, las melodías Capaz que no tanto lo estamos cantando Porque bailaba tango instrumental Pero sí, hermoso Vale, dice que en Plaza Belgrano también Plaza Belgrano también Data Mirá vos ¿Qué haces? Bueno, bueno Chicos Ahí tenés Hermosa ¿Listo? No hay más Tiny Desk Los invitamos a cada uno A chusmearlas Si tiene ganas en YouTube Yo me voy a ver la de Juana Molina No sabía que estaba Bueno Yo voy a mirar todas Porque no vi, chicos Ninguna Recomendamos la de Z Tangana El español Creo que es Para mí la mejor La mejor de todas La mejor de todas Voy a mirarlas Y vamos a repasar Ya que estamos Antes de cerrar Ya nos vamos El sorteo De las redes Provincia 270 Y la UNEOC Estamos sorteando Un par de entradas Para ir a ver A Catril y Paco Amoroso Que van a presentarse Este 11 de octubre En el Hipódromo de La Plata El viernes En el Hipódromo Ahí tienen Darle like a la publicación Seguir las redes Y comentar con quién irías Básicamente Un parcito de entradas Yo con ustedes Participen, chicos Ustedes Participaría Porque la verdad Unas ganas Yo participé Ah, bueno Perfecto Por favor Bueno, gracias por venir Gracias por traer Siempre su buena Tan interesante Muchas gracias Bueno, Florcita Nos vemos mañana ¿Te parece? Nos vemos mañana Por no te mejore Que si no te va a agarrar el coco Te va a agarrar A la vuelta el coco Y te va a comer Bueno, nos vemos mañana Último día de la semana Chau Chau, chau Y aunque me gustó Me levanté Con todo roto No, 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 no Stop Motherfucker Vida loca Todos los días Buzzi Mami son el de Black Yacuzzi Quiero vitamina No la viste hacer Le gané la muerte Como Bico C Ok Siempre voy a hacer Peep